en medio de la polémica que ha protagonizado alejandra guzmán al lado de paulina rubio por su nula interacción en su gira perísima tour es la intérprete de hacer el amor con otro quien da de qué hablar y es que ahora la rockera en su última presentación lució rapada y con el cráneo lleno de tatuajes no siendo esta la primera vez que la guzmán sorprende con un cambio de look pues a lo largo de su carrera ha lucido diversos cortes y tonos sin embargo el decirle adiós a su cabellera provocó todo tipo de reacciones entre los internautas este polémico cambio provocó que los internautas pegaran el grito al cielo incluso la compararon con travis baker famoso baterista caracterizado por tatuajes en el rostro pese a la controversia que causó guzmán todo indica que se trata de una prótesis por lo que será cuestión de tiempo el que la hija de enrique guzmán aparezca de nuevo con su cabellera rubia que la ha caracterizado en la gira perísima tour y y y y y y y y